No, este es video Malucho Matito Es video, video Un saludo Un saludo Y que todo sea cuadrado No muevas mucho la camara Vamos a ver Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Un besito, un besito Saludos, saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No que no! Aquí no, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ya se acaba la música! ¡Tacho mamá! ¡Adiós la de más! ¡No pon la de más! ¡Paradita! ¡Paradita! ¡No bailes! ¡No bailes! ¡Esto se va a ver en Italia! ¡Jajaja! ¡Arriba! ¡No! ¡Arriba nomás! ¡Esto no es foto! ¡Es video! ¡Baila nomás! ¡No es foto! ¡No es foto! ¡No es foto! ¡No es foto! ¡Saluda nomás! ¡Mira el pajarito! ¡Ya que no lo ves hace tiempo! ¡De todas maneras! ¡De todas maneras! ¡Ya están! ¡Vos aceptamos comer! ¡Ya! ¡Domingo! ¡No!